La cantante estaría lista para dejar Barcelona, donde su ex vive abiertamente su amor con Clara Chia, para radicar en Miami. ¿Me haces caso, por favor? Recoge todo, recoge todo. Pero ha sido un proceso de meses, de ahora parece que sí, ahora parece que no, ahora parece que sí, bueno... Todo esto es lo que digo, ay, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Al parecer la cordialidad ha pasado a un segundo plano, y la madre del exfutbolista ya no se guarda nada en contra de la barranquillera que se llevará a sus nietos. Aunque legalmente todo parece estar aclarado en cuanto a la patria potestad de los niños Milan y Sacha, todo parece indicar que la disputa entre Shakira y Gerard Piqué, aún no termina en lo que se refiere a la salida de los niños de España, pues medios de ese país han señalado que los padres del exfutbolista, no estarían del todo contentos con que la barranquillera se los lleve rumbo a Miami. No obstante esto ha provocado un mayor distanciamiento entre ambas partes, ya que cierta decisión que ocultó la cantante sobre la mudanza con sus hijos, puso muy mal a toda la familia de Gerard Piqué, y es que en un principio se pensaba que la colombiana iba a dejar Barcelona en enero. Sin embargo la salud del padre de la colombiana William M. Barak, se puso muy delicada y los médicos españoles le informaron que no era conveniente su traslado a Estados Unidos. Pero tras el lanzamiento de la nueva canción de Shakira con Karol G, titulada TQG, y las confesiones sobre el presidente de la Kingsley y su novia Clara Chia en su primera entrevista en televisión, ha hecho que la barranquillera finalmente tomara la importante decisión de su mudanza a Miami, programándola para este próximo 1 de abril. Al parecer este cambio se lo ocultó a los padres de Piqué, y por supuesto no les pareció ya que tendrían mucho menos tiempo con los niños. En medio de toda la controversia por la separación tras 12 años de relación, ha surgido que los padres del empresario y dueño de Cosmo, donde también trabajó Clara Chia, se oponen rotundamente al futuro que tendrían sus nietos en los Estados Unidos. Según reveló el portal Informalia, la colombiana tendría que viajar casi que de inmediato a Miami, para que su padre sea atendido allí, y esto haría que la barranquillera se lleve casi que al mismo tiempo a sus hijos. Pero el principal problema es que el catalán no tiene comunicación alguna de la salida de sus hijos de España, lo que retrasaría los planes de la artista. Esto habría despertado el enfado de Montserrat Bernabéu y del padre de Piqué, lo cual les parece una barbaridad. Sumado a esta situación, los niños tendrían que dejar sus clases en España, sin haber terminado el periodo escolar lo que los disgustaría aún más. Por otro lado la cantante tiene otro plan en mente, pues ya está dispuesta a dejar su pasado con el exfutbolista atrás, y rehacer su vida en los Estados Unidos lejos del padre de sus hijos Gerard Piqué. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.